La mañana de este lunes, choferes de la Ruta B ante Ruta 2 de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron en protesta ante la posibilidad de un incremento en el costo de la cuenta del día. Más de 20 unidades de esta ruta están integradas en el denominado Plan Emergente, que sustituyó el servicio que ofrecía el extinto Conejo Bus. Alerta Chiapa solicitó una entrevista con los conductores que operan la ruta de sur a norte sobre la calle central. Sin embargo, se negaron a declarar, argumentando que habían sido amedrentados. Cabe recordar que tras la suspensión de actividades en las líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez y Tutsa, en mayo de 2020 ingresaron de manera emergente alrededor de 60 unidades para cubrir dichas rutas. Alerta Chiapas